Bueno, cuando circulaban también sobre la carretera a Torreón, Torreón-Saltillo, dos tráileres colisionaron y dejaron como saldo también cuantiosos daños. La madrugada de este martes, la carretera Saltillo-Torreón permaneció cerrada a la circulación durante varias horas a raíz de un aparatoso accidente en el que dos tráileres quedaron reducidos a cenizas tras incendiarse. El percance ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en el kilómetro 156 más 400 en el tramo Paila-La Cuchilla, donde un tractocamión que transitaba con dirección a la laguna a exceso de velocidad impactó a otra unidad y la sacó del camino. Tras la colisión, el vehículo responsable comenzó a incendiarse y en cuestión de minutos el fuego alcanzó al tráiler afectado, por lo que ambos fueron consumidos hasta quedar en pérdida total. Lo anterior provocó el cierre de la circulación y generó kilométricas filas de vehículos, además de que algunas personas rapiñaron la mercancía de uno de los camiones, por lo que personal de la Guardia Nacional se encargó de atender la situación hasta que la vía fue liberada. Con la edición de David Rivas, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.